El analista político Francisco Delgadillo afirma que la reunión de cancilleres se podría dar en el mes de enero del próximo año, pero que en esa reunión hay probabilidades de que Nicaragua no va a ser expulsada de dicha organización. Esos van a convocar para enero probablemente, la reunión de cancilleres ya, y ellos van a aplicar alguna medida coercitiva para decir al gobierno de Nicaragua, pero mire, tiene un plazo para elecciones, para hacer un calendario, para dar la garantía suficiente, para reforma a la ley electoral y participación justa e igualitaria de todos los partidos políticos. Eso es lo que nosotros esperamos. No es que de inmediato Nicaragua va a ser expulsada de la OEA o que va a ser suspendida, porque realmente el país lo que se hace es que se le suspende y cuando corrige la violación a derechos humanos, la tortura y cuando corrige el hecho de que no haya democracia, de que no haya justicia, entonces se vuelve a integrar el país como estaba la OEA. Desgraciadamente todavía nos falta que los cancilleres se reúnan por primera vez en una reunión extraordinaria con cancilleres y que den un plazo. Después de ese plazo probablemente vendría otra reunión de cancilleres que ya determinarían efectivamente si Nicaragua no ha cumplido, si Nicaragua no ha visto de querer normalizar la situación en el país porque continúan los presos, continúan los encarcelamientos, continúa gente apareciendo muerta, y todo el mundo denuncia aquí tortura, no hay libertad de movilización, de organización, de libertad de expresión, entonces definitivamente estamos en un Estado que ha dejado de ser Estado de Derecho para convertirse en un Estado fallido. Delgadillo agrega que las sanciones que han otorgado a funcionarios de gobierno han tenido efecto. Económicamente los ha afectado, están ahora en el presupuesto de la República, se habla de que el 90% o más es de recaudación fiscal, ya no hay ayuda externa, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que en este año probablemente los empresarios van a ser nuevamente presionados con más impuestos. Y todos nosotros, porque al final vos le pones impuestos a la empresa y la empresa privada te los pone a vos, se los carga el consumidor último que somos nosotros, los más pobres que somos como el 70% en este país, cuidado más. Noticias 12, Darlen Tellez.